Todo ocurre entre los ángeles, nuestros sueños, amorosos, se llevan a ti, no hay tu actividad. Os protege las paredes, indiscretos y curiosos, a solas tú y yo, en un brasil, un flaco. Si la noche ataca, ay, si no se levanta, ¿a qué empezarán de tu espejo ese tiempo de amor? Ese tiempo de amor, que siempre encuentre, en un concreto y siempre ganar, si el mar desplazes a su beso. Ese tiempo de amor, que siempre encuentre, porque pierde el esterno, si el mar desplazes, no se levanta, si el mar desplazes a su beso. La noche, como canté, de refugias en mis brazos, así que me va, nerviosa y puntual. Cada cual por su favor, cuando acaba nuestro ritmo, en forma casual, todo es avivar. Sal, si no se va tan, a qué empezarán, después de los secretos de amor, si no se va tan. Sal, si no se va tan, a qué empezarán, después de los secretos de amor, si no se va tan. Sal, si no se va tan, a qué empezarán, después de los secretos de amor, si no se va tan.